Bienvenidos al canal, bienvenidos a este nuevo video de los Mini Zombies 2 En este video les mostraré los dos mayores bugs que te pueden hacer invencible contra los monstruos Empezamos el video tirando una de estas Recuerda que en la descripción dejaré mi página de Facebook donde iré Bueno menuda mierda Donde empezaré a subir todo lo que venga siendo memes y todo y cosas relacionadas con el canal Un me gusta se agradecería mucho, lo dejo en la descripción Pablo, ¿por qué no nos dejas la página una pequeña introducción al principio? Porque he hecho eso y ¿qué pasa? La pantalla se ha grabado mal, se ha grabado de lado y se veía muy poquito Si ahora nos sale en mapa uno de los que les quiero mostrar, nos quedamos en la partida Si no, nos vemos cuando me salga la partida Un compañero está hablando Ese compañero que tiene canal de YouTube, ¿qué va a hacer el próximo sorteo? Por ejemplo, a mí me dijo que en el especial 50 sub, que lo tendré ahí un poquito más tardecito Él me dijo que podía sortear en mi canal un diseño que él haga Así que de esa manera tendré un diseño para sortear Oye, el juego de si quieres nomás cargar, no es que esté grabando y está apurado No, no, no Tendría muchas sortes No estoy pensando en los mapas que quiero A ver, a ver, a ver, a ver Este, este, tío Venga Entonces vamos directamente aquí Este es el bug que te hace invencible Nos vamos por aquí No, bueno, si quieres subirte nomás aquí No, 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 no Pero, gracias por subirte, tío Es que te lo agradezco mucho No, no, no ¿Cómo que voy a ir por server? No, 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 tío, no Tío, es que No, no, no ¿Por qué haces, tío? No, 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 no En serio En serio lo matan al tiro Quiero a alguien pro No me sale nadie Quiero a alguien Quiero jugar con nos Y me sale un tipo con el arma a tope Grande Veamos de nuevo Veamos de nuevo Este sería el primer bug Pero quería mostrárselo de nuevo Y el segundo bug Se lo mostraré Dependiendo de lo orden que me salga Si me sale ahora el mismo mapa Les mostraré de nuevo el bug Y si no Les mostraré el bug del otro mapa Paso una partilla Para que vean Que está Venga, venga Por favor Que por favor Al principio Se ven armas penquitas Se pueden subir por ahí Donde estoy haciendo yo Y por el otro lado Venga Ese pegazo Venga Voy a hacer Venga Si quieres nomás Me dejas jugar Aquí Y te subes O directamente por aquí El otro lado Bueno me cuesta Me había subido Ahí Lo que hace este bug Es que literalmente Te subes aquí Vas por acá Y literalmente Te sales del mapa Y aquí Eres literalmente Invencible Te pones aquí Que de repente Puede subir un poquito El monto Se supone que estaría aquí Y les puede disparar 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 Y no te puede hacer nada Tienes que tener ojos Con los que cubren saliva Pero si lo haces bien Es literalmente Invencible Ahora vamos a cargarnos a este Este es lo que quería O sea que mis compañeros Sean realmente No sean tan buenos Para yo poder matar A este bug Vamos Tío mira De inmediato Si me dejaron los diamantes Sería muy buenante Tío ¿Cómo? Yo le acabo de Le acabo de jugar Y ya me Ya lo estoy matando Vamos Toma 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 Muere 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 Esto Así como en pelotita Es fundamental Con esto Eres muy pro Esquiva Los mayor ataques De todos los zombies Y trata siempre De ir matando A la porquería Porque se junta mucho Y te pueden encerrar Y ahí se que te pueden hacer daño Vamos ¿Ven? Te están haciendo daño mínimo Y yo le disparé Mucho Muchas palas Este sería el primer bug Y más adelante Verán El segundo bug Vamos Bueno la motosierra Nunca la uso Pero Es que no hice nada Es que no hice nada A ver Sería un gallito Veamos si ahora Vamos a jugar con este más tocho Para hacer un combate más épico En el caso que Estos fueran malos Veamos si está el bug Y si está No haré ningún corte Pero si no está Haré un corte Y nos vemos Cuando salga el mapa Del segundo bug Que salga Que salga Que salga Nos vemos Ahora Bueno Este no es el mapa Pero en plan Crucite esta Hay un pequeño bug Que te puede subir Arriba de eso Bueno Ataco cuerpo a cuerpo Creo que no te hace Creo que igual te hacen Y no están Ah no 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 Miento Miento Acá hay un bug Súper bueno Súper bueno Se me había olvidado Se van aquí Suben aquí Cuesta un poquito Y aquí Este bug de aquí Es muy bueno Está muy chetado Te pones acá Tatatatatata Le voy a mostrar el bug Y me voy a caer acá Para que vean el bug Me equivoqué Son tres mapas Muy chetados Eh Bueno Si quieren nomás Yo colaboro Si quieren nomás Entonces el bug sería Meterse aquí Y lo voy a hacer de nuevo Para lo conquistar un bien Tiene que ser Esto por aquí Por aquí Por aquí Y ahí subirse E irse directamente Al fondo No 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 Me quede acá Me quede acá Para que vean que funciona No 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 Voy a subirme una vez Para que lo vean bien Vamos aquí Mientras Mismo Uy pensé que me había Dejado mucho Ahí está Ahí está Y para el fondo Directamente Entonces ahora directamente Lucharemos Y no campearemos Porque esta partida Que lo que sea Épica Vamos Si queréis ver El otro bug del mapa Les aconsejo Que adelanten Mucho el vídeo Porque este combate Será Demorará Mucho tiempo Mi arma Le hace relativamente Poco daño Y tengo que estar Mucho tiempo Disparándole Para matar A este boss Esta arma La recomiendo Solo para Este máximo Y se la mejoras A tope Solo para este Porque el otro Tiene que estar Media hora Disparándole Y si quieres Matar al último jefe Vas a estar Tienes que estar Disparando Mucho rato Este combate Ya será épico Pero estaré Mucho rato Lo bueno Que se ataquen No me quitan tanto Y me puedo cubrir Ven esto es el pelote Y moviente constantemente Y viene muy bien Y esto es mínimo Matarlo cuando puedan Vamos 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 Muere 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 No 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 Es ataque Igual como que no me gustan Del todo Me da como hasta ternura Vamos Vamos Soy el único en la partida Sé que lo puedo matar Mira Si me hacen Yo creo que si me dejan Revivirme un poquito Una vez Lo mato Pero yo creo que Con esos ataques De aliento Y la Blah Vamos Uy Esta es la técnica Esta es la técnica En realidad Ya le mostré Que hay que hacer En el caso de Como se llama esto De De hacer pelota Y todo Pero directamente Nos vamos al bug No vale el bug De repente Me pongo muy nervioso Los nervios Me jodan en cuanto Y pierdo la Bueno no Mira Mira Allá Pero espera Esto Si esto Era esto Hay que hacerlo Muy rápido Como estoy jugando Solito Eso es suerte Eso es suerte Lo quedamos aquí Y directamente Nos quedamos aquí Lo malo que los hasta Es que lo haga Así como especial Y todo Nos darán mucho daño Simplemente se quedan aquí Y empiezan a disparar 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 Hasta que el muera Puede haber seguido Haciendo pelota A ver que se pueda Máser ¿Qué? ¿Qué momento? ¿Qué? 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 Venga Igual te come mucho daño Pero solo te comes el daño De este jefe La del jefe Y el jefe Si tienes El personaje Un poquito más chetado Que yo Que ya mostré Dejé en la descripción O sea ya Subí un vídeo Como ¿What? Yala No, no, no Yo quiero hacer un combate Épico tío Si podéis Si no está tan chetado Hagáis lo que yo dije Pero si queréis Este es la gracia del juego Bueno Después de tantos combates Para poder tener más money Te aburres un poquito Pero Nunca se queden quietos Porque así los zombies Le van a hacer literalmente Daño muy fácilmente ¿Ven? Como es que me acabo Hacer el compañero ahí Pues si no me voy a morir Me voy a morir Voy a morir Bueno A no ser Que los compañeros No hayan acogido la vida Que es muy poco probable Cualquier cosa Si queréis ver El otro book Pueden ser al final Del vídeo Porque ahí sí que lo mostraré Vamos vida Vida Este botiquín Me hizo la partida Literalmente Vamos Soy el único Que lo encuentra tierno Cuando haces O Saben que estoy Con una frustración Porque este vídeo Es la tercera vez Que lo grabo Y Me ha causado Un poquito de desesperación Porque el primer vídeo El juego se grabó Muy alto Y no se escuchaba Mi comentario En el segundo Se grababa en plan así Derecho Y se veía una pequeña parte Del vídeo Me pasía Un poquito frustrante Este sería un combate ¿Qué? No, no, no ¿Cómo voy a quedar sin munición? Es que no No me voy a hacer munición ¿Qué tío? ¿Cómo me voy a quedar sin munición? Es la idea muy peca Tío Morir Y no por ser mal Sino por quedarme sin munición Es que no No, no, no No voy a hacer No voy a morir por munición Vamos, vamos, vamos Es que no No puedo morir por falta de munición Tío Es que no No, no, no No puedo Es que no puedo Sería muy penca No Vamos, vamos, vamos No recuerdo cuánto dinero tenía Vamos Esperemos que con esto lo matemos Y esperemos que el dinero marque así Para el próximo Este Nelson hubiera cogido esa vida Literalmente estaría muy muerto Le queda poquito Estos serían los dos mejores bugs El otro es relativamente bueno Pero Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Te queda poco Te queda poco Vamos, vamos Lo matamos Uy, uy, uy Si te gusta Matamos el dominion Vamos, vamos Bueno, si que este muero Si no, no Ah, yo puedo estar acá todo el día No es que esté grabando Este video ya va en 10 minutos Solo mostrando dos bugs Y no es que me falte uno Ah Creo que me daría mucha risa dejar Ah, sí Tengo más munición Hubiera dado mucha risa O sea, dejarle celito de vida Y que no tuviera para comprar más munición Pero tienes esa Como Motosierra No es que sea un mayor aporte Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Al fin, tío Ya, tío Esta ya sería una partida muy buena Quiero ver si me queda munición Bueno, tío Bueno, tío 10 diamantes Está muy merecioso 10 diamantes Es que no tengo munición, tío No tengo munición Veamos Quiero ver algo 50 No tengo Ah, pero puedo hacer esto Vamos Es la forma más tonte Gastarse los diamantes En mi caso no Entonces, si no sale El mapa Que les quiero mostrar Al tiro No habrá ningún corte Si no sale Un cortecito más Venga Un cortecito más Pero el rugby player Para que no se haga tal Con la partida Ay, señor Qué tanto Tercera vez que grabo este vídeo Tercera vez Como salga un fallo Y no se haya grabado el audio Nos vemos ahora Hasta que nos salga el próximo mapa Nos vemos Este es el mapa Mierda Tienen alma chetada El compañero Vamos rápido, rápido, rápido Que no lo maten, tío Que casi monta el bug Que casi monta el bug Mira que casi monta el bug No tengo que llegar Este mapa No tengo que mostrar el mapa No, no tengo que estar El bug esta Y el suelto lupa Y subirse Aquí Venga Se recibe Subirse Queda al fondito Y queda listo Nos vemos ahora Para mostrarle En toda su gracia El bug Vamos Volvemos Ahora estoy jugando solito Para que puedan apreciar Realmente el bug Venga El típico whatsapp Cuando está grabando No pasa nada Vamos a hacer ese bug Y vamos a reventarlo ¿Ve este palito que hay acá? Tienen aquí Tienen que me pongo nervioso Tienen que volver nervioso No, 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 no No, 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 no Ya, en serio En serio No había subido No había subido Y me están Estoy muerto Estoy muerto Tío Tienen municiones En serio Me dan munición Y trataré de hacerlo Una vez más Y si no Dejaríamos el video Hasta aquí Porque se está alargando Demasiado Para mi gusto Corre, 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 corre No, 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 no Vamos, ven Aquí estoy Y aquí simplemente matas a los que tiran escupitos y te quedas aquí Bueno, como siempre Uy, 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 este bug No es el mejor bug porque Tienen que tener, o sea, si matas A todos los que tiran saliva y no se responean Más, queda bastante bien Ahora quiero coger el video si no estoy muy muerto Muy muerto, muy muerto Nunca me se lo re tan rápido, eh Este lo puedo matar fácilmente, pero necesito algo de vida Porque estoy un toque de cualquier zombie Y estoy muy, muy muerto Y no sé si acá te permite Uy, no, 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 no Vamos, vamos, vamos Esa vida, esa vida, vamos Venga, crack Ahora sí, ahora sí me lo cepillo Venga, ahora sí, crack Ahora sí que tengo más vida Venga por mí Para diamantes recomiendo más este jefe Que el de 3 estrellas O sea, el 3 estrellas te da 15 diamantes O sea, te da 10 diamantes, 7, 5 Pero este lo mata mucho más rápidamente O sea, el otro tiene como La vida de 3 de estos Así que vale más la pena, en mi opinión Matar esto para hacer el trujo de chetarse Al personaje al máximo ¿Por qué yo no lo he hecho? Porque ya he jugado más de 3 O sea, este juego Ya me lo da vuelta más de 3 veces El arma final O sea, no la Frost O sea, la otra que tiene más daño La he tenido al máximo más de 3 veces O sea, la munición nunca la tengo al máximo Porque no lo considero tan bueno O sea, la tengo como al nivel 15 o algo así Pero no al máximo Porque no está tan bueno para eso Pero ya es que Darse el juego, tener el personaje Ya, el vaquero es mi favorito Al 1500 ticket al máximo Y perderlo O sea, he hecho eso 3 veces Y ya llega a ser un poquito frustrante Así que Esto es solo para mostrar el vídeo Y mañana subiré un próximo vídeo O pasado mañana De esto Que será No me acuerdo Pero será épico Y más ratito Pelan el bug O sea, mi especial 50 suscriptores Más sorteito De un diseño Bien épico Así que Nos vemos compañeros Vamos Debloqueamos esta porquería de arma Pero No pasa nada Cracks Nos vemos en el próximo vídeo Adiós